Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo la transacción de OneGris para esta semana 8.25 al 8.31 tome nota de las transacciones que vamos a hacer para que vea qué cupones vamos a usar y recuerde que los precios y las taxas cambian así como también cambia el valor de los cupones y bueno vamos a comprar en nuestra primera transacción unos mentos que no están aquí pero van a estar a 99 centavos cada uno vamos a comprar cuatro va a ser un total de 3.96 y vamos a usar cuatro cupones de un dólar cada uno que salió el 8.4 en el Smart Source después de los cupones aquí no vamos a pagar nada esto nos sale totalmente gratis y nos va a sobrar cuatro centavos y bueno también vamos a comprar unos cepillos de la marca Rich que están aquí abajo esto nada más son ideas no tiene que hacerlo exactamente como está aquí usted lo puede modificar dependiendo de los cupones que usted tenga y de las cosas que usted quiera comprar así que vamos más abajo aquí están estos están a 2.99 y nos regresan dos dólares vamos a comprar el paquete de dos cepillos y vamos a usar un cupón de dos dólares en la compra de un paquete con dos cepillos así que después del cupón vamos a pagar 99 centavos y nos regresan dos dólares esto también nos va a salir totalmente gratis el cupón está disponible en mi página de casi familia tv punto com ahí lo pueden printear así que visiten mi página para que puedan printear cupones que necesitamos usar y bueno también vamos a comprar los productos de crees que están aquí abajo más abajo más abajo está creo así que vamos a ver aquí están estos están a dos por seis y nos regresan tres dólares vamos a comprar el cepillo de oral b van a ser seis dólares y vamos a usar dos cupones de un dólar cada uno que salió el 728 en el png después de los cupones pagaríamos cuatro dólares y nos regresan tres dólares y también vamos a comprar unas bolsitas de big estos lapiceros que están a 99 centavos cada uno vamos a comprar cuatro va a ser un total de 396 y vamos a usar cuatro cupones de un dólar cada uno que salió el 84 en el smart source después de los cupones esto nos va a salir totalmente gratis y nos sobra cuatro centavos esto va a ser nuestra primera transacción va a ser un total de 4 99 pero como tenemos 8 centavos extra eso le vamos a quitar y pues vamos a pagar cuatro dólares con 91 centavos eso es lo que vamos a pagar 4 con 91 pero si usted tiene catalinas de la semana pasada que lo puede usar para que pague menos de su bolsa y si no pues va a empezar con 4 91 y nos regresan cinco dólares con esos cinco dólares nos vamos a la segunda transacción así que vamos para arriba vamos a comprar los productos de alme que están hasta aquí arriba más arriba más arriba bueno aquí están estos están a 6 99 y nos regresan cuatro dólares y también aquí estos están a 10 99 y nos regresan 4 50 vamos a comprar estos dos productos por los dos va a ser un total de 17 dólares con 98 centavos pero vamos a usar un cupón de 5 dólares en la compra de dos productos alme que salió el 84 en el smart source nuestro balance va a bajar a 12 98 pero aquí también vamos a comprar una bolsita de lapiceros que está en la primera página así que vamos para arriba más arriba que está en la primera página aquí están estos están a 29 centavos vamos a comprar una bolsita para que podamos usar nuestras catalinas de la primera transacción así que por todo va a ser un balance de 13 25 y vamos a usar los 5 dólares de catalinas de la primera transacción nuestro total a pagar va a ser 8 27 esto va a ser nuestra segunda transacción y vamos a pagar 8 27 pero nos regresan 8 50 con esos 8 50 nos vamos a la tercera transacción y esa va a ser la última porque no hay más en esta semana aquí en walgreens hacemos lo que se puede pero bueno entonces vamos a comprar un paquete de agua en esta tercera transacción que está a 2 49 y vamos a comprar estos detergentes de purex estos están en la compra de 12 gratis así que vamos a comprar 6 vamos a pagar por 2 cada uno está 5 99 así que por los 2 va a ser un total de 11 98 y no vamos a traer 4 gratis así que aquí vamos a usar 3 cupones de un dólar cada uno en la compra de 2 detergente purex nuestro balance va a bajar a 8 98 eso es lo que vamos a comprar en esta tercera transacción nuestro total a pagar después de los cupones sería 11 47 pero aquí vamos a usar los 8 50 en catalinas de la segunda transacción nuestro total a pagar de nuestra bolsa sería 2 97 eso es lo que vamos a pagar 2 97 y aquí ya no nos regresan nada pero bueno eso va a ser todo espero que puedan hacer esas transacciones y si no pues ustedes lo pueden modificar bueno así que recuerde que aquí abajo de este vídeo voy a dejar el link de mi página de casifamiliatv.com y de otras páginas y también voy a dejar el link de mi facebook y de instagram para que me sigan y muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto